Con un memorándum, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordena suspender totalmente la reforma educativa. Exigen PRI, PAN y PRD a Obrador respetar legalidad. Memorándum carece de norma jurídica, afirman los constitucionalistas. Amapoleros advierten que derribarán aeronaves fumigadoras, acusan que los químicos les causan enfermedades y dañan otros cultivos. Realizan procesión del Martes Santo en Iglesias de Iguala. Penitentes y disciplinados se autoflagelan. Cabildo Igualteco nunca való la renta sino la compra de 10 camiones reconectores de basura, afirma el regidor de Morena, Ciro Olivares Medinas, quien se desmarcó de la decisión tomada por el alcalde Antonio Jaime Serrera. Sanciona tránsito municipal de Iguala a motociclistas por no portar casco, tras concluir la campaña de concientización. Estas son las noticias de hoy, miércoles 17 de abril del 2019. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el memorándum dirigido a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, para dejar sin efecto las medidas de reforma educativa vigente. Todo esto mientras que el Congreso se resuelve lo de la reforma de la Constitución a las leyes para garantizar la educación pública laica pluricultural gratuita de calidad en todos los niveles escolares, explicó en un video difundido en su cuenta de Twitter el presidente. El mandatario federal detalló que en el documento recomienda que se reinstale a los maestros cesados, se libera a los profesores y luchadores sociales que fueron injustamente encarcelados. Asimismo, López Obrador también plantea que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso oponiéndose a la mal llamada reforma educativa, dijo. El Ejecutivo Federal además pidió a los maestros del país que lean este documento, mismo que puede ser consultado en la página de internet lópezobrador.org.mx. López Obrador dice que el documento está basado en sus facultades que le confiere el cargo que detenta. Emitió lineamientos además que dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. Por su parte, senadores del PRI, PAN y PRD advirtieron que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de derogar la reforma educativa a través de un memorándum, viola la Constitución y exigieron al Ejecutivo Federal respetar la Carta Magna, la legalidad y el Estado de Derecho, y resaltaron que por ello la decisión puede ser revertida en la Suprema Corte de Justicia. Los senadores Manuel Añorbe, Damián Cepeda y Miguel Ángel Mancera coincidieron en la entrevista por separado que la Constitución no da al presidente de la República facultades extraordinarias para legislar, excepto cuando hay suspensión de garantías o asuntos arancelarios, que no es el caso, y resaltaron que la reforma educativa solo se puede derogar con otra reforma aprobada por ambas cámaras y en los congresos de los estados. A través de un comunicado, el grupo parlamentario del PRI, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, resaltaron que no solo el presidente López Obrador incurre en violaciones constitucionales, sino también los secretarios de despacho y funcionarios que intenten desconocer el ordenamiento legal. Todos faltarían a su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanan. El artículo 49 de la Constitución señala con toda claridad que el presidente no puede asumir las funciones del Poder Legislativo, por lo que hacen un llamado a las autoridades educativas de gobernación de Hacienda y al propio Ejecutivo a no violentar los preceptos constitucionales y proceder responsablemente de acuerdo a la ley. En otros temas, además de la baja en el precio de la goma de opio productores de amapola de comunidades de la Sierra de Guerrero, se enfrentan a la falta de apoyo de programas sociales del gobierno federal y a enfermedades que atribuyen a las constantes fumigaciones aéreas que se llevan a cabo para erradicar los sembradíos. A consecuencia de ello, hicieron un llamado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que les ayude a cambiar la siembra de amapola por otros productos del campo, antes de destruir por completo los últimos plantíos que les quedan. Nosotros como ciudadanos solitos nos retiramos de la siembra de enervantes. Por sí solos dejaríamos de sembrar, pero queremos respuestas, queremos soluciones y apoyo por parte del gobierno. Así lo expresó Ananías Flores Benítez de la Comunidad de Renacimiento. En declaraciones en la localidad Campo Morado, perteneciente al Deodoro Castillo, en Tlacotepec, los campesinos indicaron que en el pasado miércoles 10 de abril retuvieron a un grupo de militares para presionar a las autoridades a acudir a la zona y ser escuchados, pues están en el abandono total, lo cual se logró. Con una de las exigencias de los pobladores es que se acaben las fumigaciones del ejército, pues los químicos no solo terminan con las amapolas, sino con cualquier cosa que se cultive tanto en la tierra como en los ríos. Indicaron además que en la reunión de la semana pasada acordaron con autoridades que se terminaría la fumigación, o de lo contrario ellos mismos iban a tumbar los helicópteros. Sin embargo, el lunes se observó una aeronave sobre la zona, con lo cual amagaron con concretar su advertencia. En otros temas, con vestimentas negras descalzos encadenados, cargando varas con espinas en los hombros y autoflagelándose, la hermandad de San Nicolás de Tolentino llevó a cabo anoche en la iglesia de San Francisco de Asís la procesión del Marte Santo, también conocida como la de los penitentes o los agachados. El presidente de la hermandad de San Nicolás de Tolentino, Martín Jiménez Flores, dijo que los preparativos de la procesión los vienen programando todo el año y mes a mes se reúnen para ir organizando los trabajos de logística, para que a la llegada de la Semana Santa se cumplan con todo lo correspondiente. Explicó que el Marte Santo, la hermandad de San Nicolás acude a misa a las 7.30 de la mañana, trasladándose una hora más tarde a un desayuno que les ofrecen para después concentrarse en la iglesia de San Nicolás de Tolentino, ubicada en la colonia Juan N. Álvarez, donde hacen las cruces y más tarde se reúnen para colocarle flores a las andas de San Nicolás, la imagen de las ánimas y la imagen de Jesucristo. Justo a las 8 de la noche, inician con la procesión del Marte Santo, donde participan los agachados, los disciplinados y los que cargan las imágenes, los cuales en esta ocasión solo participaron 12 doblados o agachados, 3 cargadores de varas y 20 disciplinados, que son los que se autoflagelan. En otros temas aquí en Iguala, el Pleno del Cabildo del Ayuntamiento no avaló el arrendamiento de 10 camiones para la recolección de basura, sino la compra de estos a una empresa de Guadalajara, así lo afirmó el regidor del Movimiento de Regeneración Nacional, José Ciro Olivares Medinas, luego de que la titular de la Secretaría de Finanzas, Teresa Ramírez Delgado, viera a conocer que el gobierno de Antonio Jaime Serrera pagará un millón ciento y tantos pesos por arrendamiento mensual de dichas unidades. En entrevista, Olivares Medinas dijo que las autoridades municipales han generado polémica porque están dando a conocer una información que no corresponde a la realidad. Al respecto dijo, Yo quiero puntualizar que el cabildo, al menos yo, no estoy informado de que se iba a hacer este tipo de convenio de arrendamiento. Hubo una mesa de trabajo para hablar sobre estos temas, sin embargo, nunca hubo acuerdos para el arrendamiento y tampoco ha habido tal sesión de cabildos para ellos. La única consulta hecha al Pleno del Cabildo es de que si se decidía por los camiones de Guadalajara o por los de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. No hubo ninguna sesión de cabildo para el arrendamiento. Sí, algunos compañeros o compañeras firman un acta de cabildo que no se dio, será su responsabilidad. Yo me deslindo, así lo dijo. Yo no estoy de acuerdo con el arrendamiento, pero si ya firmaron los ocho ediles que apoyan a Antonio Jaime Serrera, la acción se llevará a cabo, aunque no se haya sesionado para este tema. Si ellos lo avalan, que sean ellos los responsables, dijo. En otros temas, este martes elementos de tránsito del Ayuntamiento de Iguala infraccionaron a los primeros motociclistas por no portar el casco, licencia de conducir, placas o permiso de circulación, tal como lo marca el reglamento vigente. Luego de que venciera el plazo de concientización que el director de tránsito Carlos Marino Cobo llevara a cabo hacia la población, para hacerles saber que a partir del día 12 de abril se iniciaría la aplicación de sanciones contra los automovilistas y motociclistas. Las sanciones aplicadas por los oficiales de tránsito se desarrollaron en el transcurso de la mañana en la calle de Hidalgo, esquina con bandera nacional, debido a que sus tripulantes no llevaban casco de protección. En información vertida por los oficiales, se asegura que las infracciones son para hacer conciencia de que deben cumplir con los reglamentos, además de que a través de ellos se pueden prevenir accidentes que pueden costarles incluso la vida. Regresamos con más noticias después de la pausa comercial. En el que tú decides cómo comprar un Nissan. ¿Cómo funciona? Estrena tu Nissan pagando un enganche muy accesible, con mensualidades increíbles y después de 24 meses tú eliges cambiarlo por un nuevo modelo, realizar un pago final y quedártelo o dar por terminado el contrato y devolverlo. Así de fácil. Con Nissan Selectivity, haz tú y yo el Nissan que siempre quisiste. Nissan. Innovation that excites. Volviendo a las noticias. El gobernador Héctor Astudio Flores auguró que en estas vacaciones Guerrero podría recibir más de un millón 100 mil turistas y confirmó el reforzamiento del operativo de seguridad Semana Santa 2019 en los destinos turísticos de esta entidad, especialmente en el municipio de Taxco. Informó que desde el viernes 12 de abril comenzó el arribo de turistas a diversos puntos de Guerrero, especialmente el puerto de Acapulco, pero estimó que lo más fuerte llegará entre miércoles y jueves. En el operativo de seguridad denominado Semana Santa 2019 participan efectivos de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Policía Federal para la protección de residentes y turistas. Taxco es un tema de prioridad en este momento por los indicadores de afluencia turística, principalmente de feligresía católica. Y en Acapulco hay, por supuesto, arreglos en la Autopista del Sol. Nos hemos preparado, dijo el gobernador. En otros temas, el general de brigada diplomado de Estado Mayor José Ernesto Ábalos Pardo asumió este martes la comandancia de la 35 Zona Militar con sede en la capital Chilpancingo, en sustitución de José Francisco Terán Valle. Venimos a trabajar en beneficio de la población de Guerrero, dijo ante reporteros tras ser presentado por Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la IX Región Militar y por el gobernador Héctor Estudio Flores. La ceremonia oficial de toma de posesión y protesta de bandera se efectuó la mañana de este martes en el patio de la 35 Zona Militar, a la que asistieron también funcionarios estatales y diputados locales. De acuerdo con Rico Gámez, este cambio fue instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Conforme al ceremonial militar, generales, jefes oficiales y tropa de los organismos jurisdiccionales le dieron la bienvenida al nuevo comandante de la 35 Zona Militar, a quien reiteraron su lealtad, subordinación, respeto y disposición para trabajar bajo dirección y cumplir diariamente con las misiones que se les asignen. En otros temas, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Héctor Apresa Patrón, acusó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Elguera Jiménez, de manejar los recursos del Poder Legislativo de manera unilateral, sin rendirle cuentas a nadie. En Chilpancingo, Apresa Patrón reviró una declaración hecha por el también coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional, en la que señala que los diputados de la oposición están muy nerviosos porque se les están acabando los privilegios. Apresa Patrón, considero importante que el presidente de la Jucopo explique qué tipo de privilegios refiere y que también diga quiénes específicamente los tienen. En más noticias, el gobernador Héctor Astudio Flores confió en que la incidencia delictiva en Guerrero continúa a la baja este mes y anunció la voluntad de su gobierno para ayudar en la medida de sus posibilidades en que la operación de la Guardia Nacional sea adecuada. De acuerdo con el Ejecutivo Estatal, el Sistema Nacional de Seguridad Pública dará a conocer este próximo sábado los indicadores delictivos con los que se determinará el comportamiento de Guerrero. Adelantó que el lunes 15, en dos reuniones de seguridad efectuadas en Taxco y en Acapulco, respectivamente, se informó que Guerrero se ubica arriba del 4% contra el 3.7% que tuvimos en marzo. Vamos más o menos, no como quisiéramos, pero hay que disminuirlo, afirma el gobernador. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. En más noticias, para conjuntar trabajos de vialidad en la Sala de Cabildos, el presidente Marcos Efraín Parra Gómez se reunió con el bloque transportista de Taxco, entre ellos los presidentes y representantes de uniones de transportistas como Tours AC, Pueblo Mágico, UTA, UCHAT, Unión Veteranos, Rutas Foráneas y el Comité de Transportistas de la CTM. Los representantes de las diferentes uniones de transportistas y el presidente municipal dialogaron sobre el análisis y propuesta para mejorar la vialidad en el municipio, con ello continuar trabajando en conjunto para brindar alternativas y soluciones, para que se reflejen mejoras en el servicio público, pero además permita a los peatones caminar con seguridad por las calles de Taxco. Marcos Parra afirmó que se instalará un comité consultivo en donde los transportistas podrán y serán parte de esta comisión para dar voz e intercambiar puntos de vista. Durante la reunión se acordó que por parte de los transportistas tendrán constantemente capacitaciones a los choferes integrantes de estas uniones, mientras que por parte del municipio, a través de la Dirección de Movilidad, continuarán los operativos de vialidad, entre ellos cierres de calles, retiros de autos estacionados en la vía pública, así como los horarios para la circulación de carros pesados en las principales calles de Taxco, acciones que permitirán el bienestar hacia la población. En más noticias, con la finalidad de seguir con un trabajo cercano hacia las familias más vulnerables, con la representación de la presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la familia DIF municipal de Huitzuco de los Figueroa, Flor Sánchez de Ávila, el director de la misma institución Eduardo Cardoso Elizalde y su equipo de colaboradores hicieron entrega de medicamentos, sillas de ruedas y pañales desechables para adulto, para que la gente tenga una mejor calidad de vida. En más noticias, el alcalde de Chilapa, Jesús Parra García, sostuvo que en días próximos se instalarán en el perímetro de ese municipio de la Montaña Baja de Guerrero retenes militares y módulos de vigilancia con efectivos de los tres niveles de gobierno, esto para evitar más enfrentamientos con armas de fuego. Jesús Parra confirmó que en la cabecera municipal ya se instalaron tres módulos de vigilancia para este período vacacional, los que están coordinados por la Federación y el Estado para brindar seguridad a los visitantes. Además, explicó que a raíz de los enfrentamientos entre grupos de presuntos comunitarios en los pueblos de Chilapa, se instalarán módulos de vigilancia, así como un retén en el crucero del Rincón de Chautla con elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y del Municipio. Puntualizó que recientemente tres policías preventivos fueron detenidos por estar presuntamente vinculados con la delincuencia organizada, los que fueron dados ya de baja. Por su parte, el presidente municipal de Tepecoacuilco, Ignacio Campos Zabaleta, acudió a la comunidad de San Agustín, Oapan, donde hizo entrega del expediente técnico y dio inicio a una etapa de la obra de introducción de drenaje sanitario que decidió la mayoría de los ciudadanos en una asamblea de manera democrática, con el objetivo de apoyar a los pueblos originarios. Lo acompañó además el regidor Leonardo Camilo Altamirano, así como el comisario municipal Conrado Esteban Benítez. Mientras tanto, en el marco místico de la Semana Santa en Taxco, la noche de este martes santo y madrugada de miércoles santo, se realizó la procesión de las benditas ánimas del purgatorio, esas almas que en toda la historia de la humanidad vivieron en este mundo de manera humana. Hoy, esas benditas almas ya habitan en su entidad en un plan de purificación para poder algún día ver a Dios, según el dogma de la Iglesia Católica. Los penitentes durante el recorrido piden misericordia, perdón y claman al cielo para que termine esta absurda guerra y que la paz y tranquilidad nos lleven de vuelta a todos los mexicanos. La noche del martes santo, como cada año, se llevó a cabo en Taxco, ante la mirada fija de miles de espectadores, de nativos y visitantes, la procesión de las ofrendas a las ánimas del purgatorio o procesión de los encadenados. Sin eventualidades extrañas, participaron mujeres y hombres por igual de género. La procesión fue presidida por la venerada imagen de San Nicolás de Tolentino, patrono de las almas del purgatorio. En ella, participaron diversas hermandades de personas encorvadas y encadenadas, portando en las manos una imagen de Cristo. En Restaurant Bar El Tasqueño, disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días. Además que ofrecemos servicio a la carta. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurant Bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa, es el mejor. En más noticias, tras participar en la reunión de gabinete ampliado con el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes en la Ciudad de México, el delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Milker Sandoval Ballesteros, se reunió con quienes integran la coordinación operativa de la Guardia Nacional. Xucote Cantl de Azolúa Núñez Márquez, Gabriel García Chávez y Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, así como con el comandante de esta naciente institución de seguridad, el general de brigada diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio. En otros temas, como se preveía, la ocupación hotelera comenzó a repuntar en los destinos turísticos de Guerrero y este martes alcanzó un promedio general de 80.5%. Este arribo de cientos de turistas ya se puede ver en las playas y en el área de la avenida costera aunado a la llegada de decenas de vehículos que entran por la autopista del Sol a Acapulco. En cuanto a la ocupación hotelera, la Secretaría de Turismo en el Estado reportó que el promedio general de cuartos de hotel vendidos en las tres zonas que divide Acapulco se ubicó en el 81.3% y en cuanto a la área dorada se fijó en el 91.4%, en tanto en Diamante amaneció a 68.7%, Náutica 63.4%. Por lo que toca al municipio de Azueta, Ixtapa tuvo este martes una ocupación de 86.1%, Cihuatanejo 64.4%, arrojando un índice del binomio general de 83.1%, mientras que en la ciudad de Taxco se ubicó en 52.2%. Hay que destacar que Acapulco, Ixtapas, Iguatanejo y Taxco tienen mucho que ofrecer a los vacacionistas. Las playas de Guerrero ya fueron certificadas todas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, como aptas para el uso recreativo y no hay riesgos potenciales para la salud. En otros temas, a diferencia de años anteriores a la fecha, no hay ni un solo bulto de fertilizante en disposición de ser entregado a los campesinos de Guerrero, cuando estamos a un mes de que inicie oficialmente la temporada de lluvias. Así lo dijo Ebencio Romero Sotelo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero. El programa de fertilizante gratuito que se aplica en Guerrero es por ahora único en el país, aun cuando se podría extender una medida similar a Oaxaca y Chiapas. Romero Sotelo manifestó que en años anteriores el abono comenzaba a distribuirse desde febrero, por lo que está retrasado al menos mes y medio, por lo que es urgente que se le dé celeridad. Agregó que son 328 mil los campesinos que están en espera del insumo y que sus tierras de labor ya están listas para siembra. Se calcula que serán 1.200.000 toneladas con una inversión de 1.200 millones de pesos, las que habrán de repartirse para aplicar en el próximo ciclo agrícola. Hasta aquí la información el día de hoy. Recuerda que estas y más noticias las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Alborrán, una vez más gracias por tu preferencia, nos vemos mañana, hasta la próxima.